Las puertas del Centro Cultural Cajaduero de Plasencia, España, con la exposición Obras, Arte en la Belleza o en el Azar, del artista Carmen Boichados. Esta exposición es muy curiosa, tanto por lo que sale en la imagen, como por la forma en la que se ha desarrollado. En ella podéis observar como un mundo sucio, desordenado y feo, en el que pasamos cada día por delante y no nos fijamos, se convierte en un mundo bonito, lleno de color y además lleno de detalles. Precisamente ese azar hizo que un día esta fotógrafa de carrera descubriera las obras de construcción algo que jamás hubiese imaginado. Lo que antes solo eran fotografías, se están convirtiendo en pinturas, se están convirtiendo en un estudio de materiales con finalidad en aluminio, en piedras, incluso con una facilidad fácil hasta cierto punto de llegar al mundo de la escultura y realmente no sé cómo va a acabar porque veo que hay un abanico muy abierto. Las obras representan un momento único e irrepetible. Es una realidad frágil, sin trascendencia en el tiempo. Es el resultado de la observación de materiales, formas y texturas. Al descontextualizar los objetos cotidianos, Boichados los convierte en artísticos. 50 de las 150 obras que conforman esta colección están en la muestra que pertenecen a un estudio que lo inició hace dos años y aún está inacabado. Los espectadores que visiten la exposición pueden ver cómo esta transgresora artista mezcla la pintura y la fotografía y dota sus obras de textura y volumen. Teatro experimental en el sentido literal de la palabra es lo que encontramos en esta propuesta de Marina Weiner, El cuerpo deshabitado. Un espectáculo que empezó a gestarse gracias a un laboratorio de exploración escénica promovido por la Sala de Teatro Cuarta Pared en Madrid. La que me competía a mí era que llamaron a cinco o seis directores para que tuvieran un mes de exploración de un montaje sin el objetivo de que al cabo de ese mes estuviera montado, simplemente que cada uno investigara con total libertad de tiempo y de tema. El cuerpo deshabitado, según su directora, es un estudio sobre la confusión. Un cuerpo fragmentado, un hombre dividido en tres, que intenta desesperadamente salir.